Me parece una excelente idea, una escuela de pensamiento, una escuela que hable de ideas en este contexto donde nos invitan a no pensar cada día. Y lo que voy a hacer es un recorrido por el pensamiento nacional, haciendo hincapié fundamentalmente en el pensamiento nacional del siglo XIX y parte del siglo XX, ya que va a haber clases especiales sobre irigoyenismo, peronismo. Me parece que es interesante ahondar un poco en los previos. Este pensamiento excede solamente el marco de los grandes pensadores porque también está en nosotros, está en nuestra cultura, está en nuestro cine, está en nuestros libros, en nuestras canciones, en nuestros autores. Todo esto que hoy aparece como en peligro y que tenemos que cuidar y de ofender.